¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Hoy tengo un día también ajetreado de cojones Mirad, llevo una mochila, no sé si lo veis que es más grande casi que yo A ver si consigo salir del ascensor Sí, 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 ya salimos Pues nada, ahora me voy a gordo y lo siguiente que voy a hacer hoy, hoy me he buscado un hueco para irme a podactiva, porque bueno aparte de revisar las plantillas a ver cómo van cómo va la evolución de la rodilla y cómo va todo, también quiero que me hagan una sesión de quiropodia ¿Qué significa quiropodia? Pues significa cómo hay que cuidar los pies para luego evitar ampollas callosidades, que se claven las uñas, todas esas cosas que es importante tener en cuenta porque luego el día de la carrera son esas cosas que, guau, molestan duelen un montón. Por cierto, hoy estreno guantes yellow que me molan un montón, a ver qué os parece Mira, por este lado son así y por el otro son así para que no resbales la bicicleta ni resbales nada que son chulos Hombre, pues de vez en cuando uno se tiene que dar un lujo y yo dije, oye, mira, cuando lleve una semana ya de los 21 días haciéndolo todo perfecto unos guantes que me hacen falta y aquí están y venga, caprichito al canto que también va muy bien Pues nada, me voy a ver a Jorge un crack de los pies en Podoactiva el centro que tienen aquí en Barcelona a ver qué me dice, qué pies tengo si son bonitos, si son feos No, más que nada que me explique exactamente qué puedo solucionar Yo me acuerdo de la ampolla que me salió en el Ironman y en el Ultra Trail también se me quedaron los pies bonitos ¿Alguna vez habéis visto los pies de Valentí? Así que es importante tener toda la información hacer una prueba de estas si es lo suficientemente dura pues intentar evitar dolores que no hacen falta que estén Hostia, resulta que me he olvidado las gafas de sol porque me voy tan pronto por la mañana y ahora me hacen más falta Bueno, Jorge, aquí tienes mis pies a ver cómo ves el tema No está malo, pero sí que hay algunos puntos que se pueden mejorar Primero, muy importante, el tema de hidratación sobre todo, zona de talones y esta parte de aquí hacia los dedos Sí Es súper importante hidratarlo de forma habitual pero especialmente antes de las carreras Vale Sobre todo para mantener la piel muy elástica y muy resistente Lo que ganamos con la hidratación es que la piel es mucho más fuerte Vale Ganada en resistencia y en elasticidad y de esa forma podemos evitar tanto que se arrellete sobre todo en los talones Sí Como evitar roces La piel de esa forma Evitamos que con un poco de fricción no llegue a aparecer una ampolla Vale Entonces, ¿me recomiendas que como hábito lo ideal sería hidratarse los pies todos los días como nos cepillamos los dientes? Sí Exacto Por lo menos una vez al día es muy muy importante Vale Por la noche a lo mejor más aconsejable porque es cuando no... Exacto Más por la comodidad de que si lo haces por la mañana y pones el calcetín parte de la crema se la va a llevar el calcetín Vale Entonces es bueno hidratarlo por la noche dejar los pies en alto para que se absorba ¿Cuánto recomendarías si por lo que sea se nos ha pasado antes de cualquier prueba un mes antes ¿Qué periodo? Incluso con una semana antes haciéndolo de forma periódica para los demás despistados no os preocupéis es decir intentadlo hacer con regularidad y se resulta que no puede ser aunque sea una semana antes todavía estáis a tiempo ¿Y qué tipo de crema me recomiendas que me ponga aquí? ¿Una crema de manos? ¿Una crema de cuerpo? Es muy importante que sea una crema específica para piel Entonces tiene que ser una crema que tenga entre un 15 y un 20% de urea Vale Lo ideal es que esté en torno a un 20% Perfecto Porque de esa manera consigue hidratar mucho mejor evitar la deshidratación de la piel es mucho más afectiva ¿Alguna que me recomiendes que me pueda ir bien ahora sí tal como me los veo? Nosotros utilizamos desde hace un tiempo una que hemos hecho la idea era ver qué marcas o qué tipo de cremas funcionan mejor y al final intentar buscar una que tuviera en conjunto todas esas características Genial Y mira, te dejaré unas muestras de las que usamos ahora Vale Esta es para uso diario Vale Esta si cojo el hábito de todos los días esta me viene de fábula Vale Incluso una o dos veces al día Perfecto Esta es un poco más específica para deporte O sea que se puede utilizar pues lo que comentábamos una semana 15 días antes de la carrera Vale Genial Y luego en caso de que las zonas donde tengo más durezas o así Exacto Y sobre todo para roces en zona de arco interno en zona de dedos Este es un bálsamo que hace un poco la función que puede hacer la vaselina pero es más específico para hidratar y otras características y te puede evitar ese tipo de roces Otro punto muy importante son las uñas Es fundamental cortarlas correctamente Ni muy cortas ni demasiado largas Lo perfecto es hacer un corte recto Sí para evitar que las esquinas se claven y la distancia la longitud lo ideal aproximadamente como las tienes ahora es un buen ejemplo quizá unos milímetros más seria lo ideal para evitar que las uñas se clavaran Oye Jorge una pregunta tema de las pieles lo típico cuando te vas a hacer la pericura ¿Qué hacemos? ¿Quitamos la piel sobrante o con un palito de naranjo la tiramos para atrás? Es decir ¿Qué ves más adecuado? Esa zona de la uña es muy delicada Es importante no eliminar esa zona porque es una vía de entrada para infecciones Entonces casos muy extremos es bueno acudir al podólogo para que lo pueda limpiar pero con un instrumento adecuado pero intentar no limpiar en exceso esa zona Con la misma crema se puede hidratar para suavizar esa piel más dura pero nunca quitarlo Ah, otra cosa importante que se me ocurre calcetines Aquí, ves yo tengo aquí una pequeña herida y yo creo que esto ha sido estos días que he ido así con botas y es de la costura del calcetín y a veces sí que me noto depende del calcetín que llevo que llego a casa y neto el pie como con más roce Es muy importante para el día a día utilizar siempre que se pueda calcetines de algodón Vale El algodón sobre todo evitar costuras en estos puntos que son zonas muy delicadas Sí El tema deporte para carreras pues bueno ahí sí que es bueno utilizar calcetines más técnicos que llevar otros compuestos aparte del algodón Muy importante chicos también acordaros de coger el número correcto de la zapatilla aunque parece algo muy obvio pero es muy muy importante saber la longitud exacta de la zapatilla para no tener problemas de uñas que se clavan evitar roces lo que comentábamos antes Una buena manera un truco es quitar la plantilla propia de la zapatilla colocarte en carga en posición natural en carga y que el margen del final de los dedos al final de la plantilla sea aproximadamente un dedo Un dedo Un centímetro y medio como máximo Vale Así podemos evitar es margen suficiente para que con la dilatación del pie cuando pasa un tiempo los impactos en bajada evitar esos choques Jorge, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Me estás jugando la plastilina? Esto es una silicona ¡Ay, qué gracia! Y es muy útil para evitar roces entre los dedos cuando aparecen ampollas porque hay dos dedos que se montan desviaciones de dedos es muy práctico porque podemos acoplarlo en el espacio que queramos se amunda perfectamente a la forma del dedo y se queda se cataliza en esa posición entonces lo puedes quitar y poner las veces que necesites sobre todo para correr para la actividad y evitará que por ejemplo en este caso como es tu dedo que se monta un poco con el primero podemos frenarlo y mantenerlo en esa posición y así evitar que no te esté rozando constantemente en esa zona ya se acababa de adaptar ¡Qué genial! Esto se mantiene en la misma posición siempre sigue quedando muy flexible pero no se deformará ya nunca me parece un inventazo de verdad y es tan sencillo como colocarlo ahí poner el calcetín y entrenar bueno genial fantástico voy a seguir tus consejos al máximo de bien pero resulta que pongamos el caso de que yo hago todo lo que tú me dices y por aquellas cosas de que 100 kilómetros a veces dan ampollas me sale una ampolla ¿qué es mejor? la petamos no la petamos le ponemos el hilillo porque aquí hay teorías para todos gustos ¿tú qué aconsejas? lo ideal si está en un punto que no duele que es extraño porque normalmente salen en puntos de roci y ponen dolor pero si por lo que sea es un punto que puede seguir sin dolor es preferible no tocarlo vale si es en un punto de presión y duele entonces sí que es bueno el drenarla el pincharla vale puede ser con lo típico que no tienes nada a mano pues una aguja quemada para desinfectarla vale pincharlo drenarlo y en esos casos sí que es bueno mantener poner el típico hilo para evitar que se vuelva a cerrar y luego hay que poner betadine alcohol es decir ¿se le pone algo? no se le pone nada es bueno para evitar que se pueda infectar y aplicar betadine otro tema el uñero pongamos también que me sale el uñero de esos tan dolorosos escandalosos y que a veces pues ahí hace infección y tal ¿qué hacemos? ese tema es más complejo porque cuando se clava la uña suele quedar un trocito una espícula por debajo y es muy difícil acceder si hay un instrumental adecuado entonces la única opción es si tienes a mano una crema antibiótica aplicarla pero no hay mucha más opción tema que me tiene bastante intrigada que está muy de moda los pececitos estos que se comen las que todo el mundo ¡ay! es que qué gustazo poner ahí los pies eso ¿cómo lo ves tú? no es muy correcto no es muy correcto porque es como muy llamativo pero también hay un riesgo de infección muy elevado entonces si se puede evitar mucho mejor en todo caso acudir al podólogo y que la limpieza sea con un instrumental correcto y esténico vale a mí me ha convencido de verdad que estoy súper contenta de haberte venido a ver porque a mí hasta ahora bueno pues vas haciendo las cosas crees que las haces bien pero tampoco tienes mucho conocimiento de la causa ¿no? ostras ¿qué te parece si para ellos que muchas veces me preguntan y la ampolla y lo otro y tal ¿hacemos un sorteo? ¿cómo lo ves Jorge? mira va vamos a hacer una cosa me lo invento y tú me dices sí o no todos los que compartan este vídeo entre todos de toda España yo estoy aquí en el centro de Barcelona pero bueno pues Activa tiene centros en todas partes yo me fui a Huesca en el momento que me hice las pantallas porque todavía no tenéis la clínica pero el otro día me miraba las clínicas y tenéis puntos en todas partes entonces da igual de donde seáis no os preocupéis todos los que compartáis en este vídeo entráis en el sorteo de una visita reconocimiento ¿no? una quiodopedia completa que al final es pues reconocer un poco como tenéis los pies dejar las uñas correctamente las eliminar las durezas eliminar las durezas que es lo que lo vas a hacer tú ahora a mí a completo no, ahora me has dado los conchacos pero ahora me vas a dejar un pie de esos de madre mía pues venga Jorge perfecto a ver chicos lo que les digo siempre a disfrutar que son dos días pero con control y con conocimiento a ver si me dais hacéis un poquito de caso a mí y un poquito de caso a Jorge un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!